Doctor, ahora que Cabeza de Vaca terminó su fuero, ¿qué le espera, qué pueden esperar los tamaulipecos de eso y de toda la lucha además que estuvieron viviendo por ganar Tamaulipas? Bueno, en realidad el gobernador de América Villarreal ha sido muy claro, él establecerá una política de cero tolerancia a la revolución, cero tolerancia a la impunidad y eso implica la revisión de todas las denuncias que existen en contra de Cabeza de Vaca y su familia, así como tanto a nivel federal como a nivel local. Creo que es importante que se mantenga esta posición para poder devolver al pueblo tamaulipeco lo que fue probado durante esta administración que concluyó. Creo que es también importante decirlo, el día de hoy el gobierno o el grupo calderonista pierde el último estado que gobernaba y con ello creo que pasamos a otra etapa de la historia de nuestro país, en la cual América Villarreal encabezará un gobierno pensando en los enlaces de los tamaulipecos ¿Tiene conocimiento de si Cabeza de Vaca sigue en el país o ya se fue? Todo parece indicar que se encontrará pronto la justicia en las próximas horas. Gracias.